El gobernador Mauricio Vila-Dosal inauguró el Festival Internacional de Philux 2022, donde artistas mexicanos y extranjeros presentarán sus obras con tecnología de vanguardia. Por primera vez, el festival incluirá a Tecash y Valladolid luego de una pausa de dos años por la pandemia. Obras que llaman la atención son la pieza Museo of the Moon, una luna que mide 9 metros de diámetro del artista del Reino Unido Luke Hiram con impresión 3D del satélite, que se puede admirar en Palacio de Gobierno. Es una experiencia para que las familias, los amigos, todos podamos estar en el espacio público convocados por el arte, convocados por la luz, pero también disfrutando de la ciudad y de ver pequeños rincones y pequeños detalles que de otras maneras no lo veríamos. El Philux 2022 es reflejo de la descentralización del arte y la cultura. El espectáculo se podrá disfrutar en Mérida hasta el domingo, en Valladolid del 1 al 4 de diciembre y en Tecash del 8 al 10 de diciembre, de 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Se podrá disfrutar de 24 obras de arte con uso de luz, con proyecciones, videomapping, culturas de luz, instalaciones, iluminación arquitectónica, caminos de luz, cine, entre otras. Con imágenes de Jorge Quimé y el reporte de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. ¡Gracias!